¡Hola! ¡Buenos días! ¡Muy, muy, pero muy buenos días! Como se los dije, es ombligo de la semana. Estamos en el miércoles. Nuestra sección favorita que es Actívate con... ¡Víctor Quiroz! ¡Vamos en vivo, Víctor! Gracias por estarnos acompañando este miércoles. Tuví la oportunidad de estar contigo y con todo tu equipo el domingo. Ahí en el Meritito Ángel de la Independencia. De verdad que fue una experiencia maravillosa. A ver, ¿cuánta persona mueves tú y todo tu equipo? Ah, no, pero también qué bonito que toda la gente vaya, viste. No, era una cantidad de personas. Muchísimas, que eran más de 400 personas, 500, no sé. Exacto. Todos bailando, el mismo ritmo, activándose, sudando, en alegría contigo. Sí. Muy, muy bien. Qué bueno que nos siguen en las redes y que están ustedes continuando con nosotros. Vamos a seguir este día y también celebrar. Acuérdense que este fin de semana es Día del Amor y la Amistad. Sí. Y que tenemos que estar celebrando la vida. Hoy tenemos de invitada al Maestro Mercedes. Maestro Mercedes. ¡Arriba el micro! Gracias, muy buenos días. Al ratito les traemos otra rutina. Y mi hermosa Y. Eso, pues sí, tienes toda la razón. Víctor, este fin de semana es el Día del Amor y la Amistad. Entonces vamos a hacer muchas, vamos a quedar muchas calorías, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que irnos preparando desde ahorita, empezar a sudar para llegar bien y lucir ese calzoncito sexy. Va, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Entonces yo los dejo, ¿qué vamos a tener ahorita? Hoy vamos a hacer una sesión de combate y después viene entrenamiento funcional con la Maestra Mercedes. Perfecto Maestra, nos vemos un ratito más. Ustedes listas en casa? A sudar. Me llevo el micro. Vamos a hacer un poquito de marcha, ya estuvimos trabajando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. Y vámonos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Le damos un Japs Lock. Va sencillo. A cuatro, cinco, seis, siete. La rodillita. Vámonos. Muy bien. Última vez. Inhalamos ahora una condición. Siete. Cambiamos. Derecha, izquierda. Siete. Regresa. Derecha, izquierda. Siete. Regresa. Derecha, izquierda. Siete. Regresa. Derecha, izquierda. Siete. Y otra vez. De la rodilla. Cambia. Un poquito más. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y cambiamos. Derecha. Y cambia a la otra pierna. Acuérdate. Izquierda. Derecha. Siete. Ocho. Izquierda. Derecha. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cambiamos. De la guardia. Sencilla. Siete. Rodilla. Vámonos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y empezamos un poquito más rápido. Vámonos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Recuerda activarte siempre con un buen plan de alimentación. Comidita. Hidratación. Vamos. Cinco. Y repito. Otra vez. Recuerda. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Uno. Dos. Tres. Y otra vez. Derecha. Izquierda. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y cambiamos. Rodilla. Muy bien. Última. Una más. Cuatro. Última vez. Cuatro. Cinco. Seis. Cambiamos. Al otro ladito. Uno. Dos. Cambia. Ahora. Dale. Dos. Tres. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Última vez. Cinco. Seis. Siete. La rodilla. Vámonos. Excelente. Ok. Vamos a ocupar nada más una guardia. Y otra vez. Y un poquito más rapidito con los jacks. Seis. Siete. Vámonos. Sí. Jumping jacks. Tres. Una más. Última. Más rapidito. Tiempo. Vámonos. Y. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Cambia. Una tijerita. Dos. Cuatro. Al otro lado. Siete. Cambia. Cambiamos. Y. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Cambiamos. Otra vez. Muy bien. Con una tijera alternada. Seis. Siete. Cambia. Otra vez. Dos. A. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vámonos. Sí. No lo pares. Última. A tiempo. ¿Listo? Vámonos. Jumping ya. Vámonos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Cambio rodilla. Muy bien. Qué bonito. Ya quedó. Siete. Y repito. ¿Cómo vamos? Bien. Cuatro. Dale. Tres. Dos. Tiempo. Vámonos. A tiempo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tijera. Y. Cambia. Ya regámoslo ya. Ya. Tres. 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 Muy bien. Excelente trabajo. Un bloquecito más. ¿Listo? Vámonos. Cinco. Seis. Siete. Tijerita. Vámonos. Va a acabar. Tres. Cambio. Cambio. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dos. Y. Excelente. Cambia rodillas. Tres. Un poquito más. Excelente trabajo. Muy bien. Vamos a regresar. Listo. Ahí en casita. Hidratación. Un poquito más arriba de la rodilla. Hasta arriba. Dos. Tres. Muy bien, chicas. ¿Cómo estamos? Excelente trabajo. Regresamos. Un momentito. Muy bien. Jálale. Jalo. Cinco. Cuatro. Tres. Recupera porque viene la fase de musculación. Cuatro. Jalo. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Vamos a hacer un poquito de trabajo funcional. Así que atentos. Todos en casitas. Y continuamos. Ya estamos calientitos. Así que iniciamos. Listas. Márchalo. Eso. Sigo. Fíjate bien. Hago rotación. Uno. Dos. Eso. Eso. Rota. Eso. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Brazos. Dos. Cuatro. Seis. Estiro. Estiro. Sigo. Cuatro. Tres. Dos. Repito. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Eso. Segundo. Enlonga tus brazos. Muy bien. Fíjate bien. Eleva. Uno. Dos. Eso. Eso. Muy bien. Sigo. Sigo. Primero. Vamos. Dos. Tres. Eso. Segundo. Enlonga. Estira. Baja más. Eso. Seis. Elevo. Uno. Dos. Vamos. Sigo. 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 Ahora fíjate bien. Vamos. Uno. Elevo. Sentadilla. Márcalo. Vamos. Eso. Profundo. Contra el abdomen. Vamos. Eso. Quedo. Uno. Dos. Vamos. Sigo. Sigo. Muy bien. Otra vez. Sentadilla. Arriba. Eleva tu rodilla. Lateral. Vamos. Sigo. Derechita esa espalda. No pares. No pares. Vamos. Quédate. Abajo. Vamos. Cuatro. Manténlo. 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 Sigo. Sigo. Vamos, chicas. Vuelvo a repetir. Sentadilla. Vámonos. Vamos. ¿Cómo vamos? Sigo, sigo. 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 Arriba. Muy bien. Esa sentadilla profunda. Vamos, vamos. Sigo. Ahí está. Quédate. Vamos. Ahí. Manténlo. No te pares. No te pares. Recupérate. Vamos. Sigo. 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 Inhalo. Exhalo. Un poquito. Recupérate. Ok. Sigo. 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 Vamos, vamos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Quédate. Sáltalo. Arriba. Sáltalo. Eso. Vamos. Sáltalo. Muy bien. Quédate. Vamos. Sigo, sigo. Ahí está. Manténlo. ¿Cómo vamos? Jab y cross. Otra vez. Vamos. Salto. Ahí está. Sigo, sigo. Manténlo. Quédate. Uno. Al frente. Ahí está. Hacemos desplante. Muy bien. Manténlo. Tomamos esas piernas. Sigo, sigo. Ahí está. Manténlo. Dos. Dos. Quédate. Dos. Eso. Lo voy a sumar. Listas. Muy bien. Hago ya. Recuerda hidratarte durante y antes del ejercicio. Es bien importante tu hidratación. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Sentadilla. Muy bien. Eso. ¿Cómo vamos? Eso. Vamos, zancada. Dos. Al frente. Tres. Cuatro. Vamos. Elevo. Abajo. Sigo, sigo. Esas piernas. Ya están a todo lo que da. Cámbialo. Eso. Arriba, arriba. Muy bien. ¿Cómo vamos? Eso. Queda. Dos. Tres. Quédate. Abajo. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Fíjate bien. Fíjate bien. Un poquito. Alto impacto. Alto impacto. Fíjate bien. Doble. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aumento. Doble. Otra vez. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. Doble. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. Eleva las rodillas. Rodillas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Doble. Rodilla. Quédate. Cámbialo. Sigo, sigo. Vamos. Cambio. Dos. Eso. Tres. 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 Gracias por ver el video.